A la organización familiar que estaba organizando la organización Persistir, a la organización Pervivencia que también surge de Persistir, le donamos un terreno para poder construir un edificio justamente para contener a aquellos chicos. Y este proyecto más que nada hace el trabajo que tendría que hacer el conjunto de los vecinos de la ciudad de Cutralco para erradicar el tráfico de drogas, que sabemos que es bastante grosero en la ciudad y bastante amplio. Se establecerían dos canales de comunicación, uno a través de un mail y otro a través de un número telefónico, 0800-DROGAS, para que los vecinos puedan hacer las denuncias en forma ágil, rápida y anónima, sobre todas las cosas, y que el municipio en conjunto con las autoridades pertinentes, tanto policiales como policiales, puedan atacar la situación y colaborar todos solidariamente para que esto se erradite de una vez por todas.